Bueno, ya estamos en línea con esta próxima entrevistada. Está con nosotras Sole Ramos. Ella es la mismísima responsable de Datazo, de la cuenta Datazo en Instagram. Para hacerles un placer tenerla. Su descripción es Soy Sole, traigo Datazos para hacer tu vida más fácil. Bienvenidos. Bienvenida, Sole, a Cita. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, acá estamos con Angie. Y la verdad que hay una nota que queríamos hacer hace tiempo, Sole, porque yo por lo pronto, cuando no sé cómo limpiar algo, lo primero que hago es consultarte. Y es como que siento que sos como mi biblioteca andante, porque además tenés videos de absolutamente todo. Y le decíamos a la audiencia antes de, cuando presentábamos la nota, de que sos como la enciclopedia de la limpieza práctica. Cuéntanos, Sole, ¿cómo empezó esto? No, y bueno, hay mucha información porque la cuenta ya tiene casi cuatro años. Ahora en dos meses cumple cuatro años. Y empezó como una especie de chiste. Le dije a mi marido, voy a abrir una cuenta, se va a llamar Datazo y voy a pasar datos útiles. Me miró con cara de esta chica de qué habla. Pero bueno, igual ahí siempre apoyando. Y bueno, y abrí la cuenta así y empecé. Empezó la difusión y empecé a subir cosas. Al principio yo no me mostraba. Una amiga me decía las manos mágicas porque solo aparecían mis manos. Bueno, y después uno lo va naturalizando. La gente tuvo muy buena respuesta al contenido. Y así se convirtió hoy en un trabajo. Ya es mi trabajo full time esta cuenta. Así que podemos encontrar de todo. ¿Te acuerdas el día que empezaste? Sí, 3 de septiembre del 2018. Me acuerdo exactamente el día. ¿Y cuál fue tu primer video de la primera actividad que probaste? No, el primer video fue un dato sobre un producto que hay para inflar las cubiertas y pinchas en la ruta. Bueno, hay un aerosol que te rellena la cubierta para que logres llegar a la próxima estación de servicio. Yo viajo mucho en ruta sola porque mi familia vive lejos. Entonces lo tengo ahí. Siempre lo miro, que no esté vencido, lo recambio. Es como mi acompañante en la ruta. Me siento segura cuando lo tengo. Entonces digo, esto es buenísimo para las que nos animamos a andar en ruta sola. Esto se tiene que saber. Y así arrancamos. Y con limpieza mayormente, bueno, todo empezó en cuarentena. Porque antes de la cuarentena yo subía cosas de limpieza. Me daba cuenta que a la gente le interesaba. Pero yo decía, qué aburrido. ¿Quién quiere limpiar la casa? Nadie. A nadie le gusta. Y digo, bueno, subía de vez en cuando. Cuando todos nos encontramos encerrados. Queríamos mantener el orden, la limpieza, no cansarnos. Y demás, bueno, ahí explotó esa beta de la cuenta. Sole, ¿cómo estás? Soy Angie. Hola. Esto de los datazos, ¿vos sentís que lo traés? O sea, que son una familia que compartían estos datos. ¿Cómo surgen estos tips en vos? ¿Cómo los descubrís? En realidad es todo el día a día. Cosas que nos suceden en nuestras casas. Lo que pasa es que en mi esencia está el tratar de resolverlo. Todo el tiempo, o sea, no puedo ver una prenda con una mancha. A veces me dicen, bueno, pero ¿cómo lo...? Yo tengo miedo de arruinarlo. Me dicen, y ya está arruinado. Tiene una mancha. Vos nunca más te lo vas a poner si está manchado. No vas a ir al trabajo con una camisa manchada. Entonces, probá. Probá. Fijate. Y así voy descubriendo un montón de cosas. Después está el famoso jabón blanco en mi cuenta que la veo a mi abuela todo el tiempo. Todo ella lo solucionaba con jabón blanco y verdaderamente viene de ahí. Claro. Sí, claro. Mi mamá me contaba de los pañales de tela y yo un día tenía unos repasadores ahí detonados. Y digo, vamos con esto. O sea, si se hacía con los pañales, ¿cómo no se va a poder hacer con esto? Y así empecé a hervir repasadores, que fue lo primero que herví. Y hoy creo que pasan los chicos caminando y en cualquier momento los pierdo, pero... Sí, sí. A veces los miro cuando vienen de cumpleaños y digo, sería re bueno poder hervirlos. Porque tienen, viste, los mirás de arriba o de abajo. Vos sabés que yo te conocí, Sole, por un consejo de una maestra del colegio de mis hijos que me dijo hervilas. Y me mandó el link a tu Instagram y vi las remeras hervidas, que las mías no eran ni blancas, eran una especie de gris. Y te juro que fue ahí que te empecé a conocer y dije, nada, no, qué genia. Ahora, una pregunta, Sole, todo lo que haces en los videos, ¿ya lo probaste antes que funciona y después te filmás haciéndolo? Me imagino que sí. No, por lo general, no sé, se mancha algo. Y voy a probar cómo lo soluciono y ya lo filmo, porque después a veces no tengo otra vez esa mancha. Me pasé esta semana con las rayas en la heladera de acero y dije, a ver, voy a probar con aceite de oliva. Y es magia, sale todo. Y les contaron las historias, digo, bueno, me acabo de perder un reposteo, pero se los cuento por historias, porque ya están. Y me cargaban, me dicen, mandá Manuel que la rayé de nuevo. Ni loca, ya está, queda en historias. Pero me pasa eso. Entonces, como que el teléfono ya hoy es una extensión de mi mano, todo el tiempo con el teléfono. Y por las dudas lo filmo. Claro. Así arranca todo. Y hay cosas que ya sé que van a funcionar y genero el contenido ya sabiendo que eso se soluciona con tal cosa. Pero otras, como estoy probando, bueno, lo filmo por las dudas. Claro. ¿Y cómo fue tu cambio de pasar de usar las manos mágicas a ponerte vos ahí? Te loqueas un poquito para el video. Muy difícil. No, no, vieron que yo no uso filtros, no estoy maquillada. Lo mío es muy, es lo que nos pasa a todas en nuestra casa. Es, uy, no sé, recién, por ejemplo, estaba mirando que tengo el sillón marcado por la perra y ahora ya lo voy a ir a limpiar. Seguramente subo una historia, porque es lo que me está pasando ahora en casa. Y es lo que nos pasa a todos. Poder resolverlo así fácil, rápido, ya, listo, se terminó. Que no tenga muchas vueltas, porque si le damos muchas vueltas la tarea se nos hace más pesada también. Sí, además algo que veo que dicen todos tus consejos, tus datazos, son ingredientes que son fáciles de conseguir. No es que pones la semilla que se consigue en la dietética de, no sé, como que son todos ingredientes posibles que podés comprar y hacerte la mezclita mágica. Todo está ahí, al alcance de la mano. En el súper, en cualquier súper que vayas, compras las cuatro cosas básicas que necesitamos para armar los limpiadores caseros, para sacar las manchas, para todo lo que necesitamos en el día a día. Sole, ¿y te genera como una obsesión estar con el tema de la limpieza, las manchas, la suciedad? Hay que mandarle al marido, no a Sole, me parece. Bueno, hoy le preguntamos ahí. No, no, yo creo que también, es como todos, es un estilo de vida. A veces me dicen, ay, ¿por qué a vos qué te encanta limpiar? No, no me gusta limpiar, a mí me gusta vivir en una casa limpia y ordenada, que no es lo mismo. Después, pero bueno, es un estilo de vida, yo disfruto más, me siento mejor, me siento más cómoda. Lo que sí tengo es una cuestión de personalidad, es que no puedo estar quieta. Entonces, eso me lleva a hacer muchas cosas durante el día y a no regular a veces también la energía. Sí, sí, totalmente. Después, una cosa que me parece que está bueno también es que armaste como día a día los tips como para organizar la limpieza y el orden, ¿no? Creo que eso también está bueno para los que te seguimos porque, bueno, es una forma de organizarte, ¿no? Sí. Bueno, eso viene de mi infancia. Yo me acuerdo, cuando era chica, mi mamá trabajaba fuera de mi casa y tenía como un día de limpieza general. Y a mí me daba mucha bronca porque venía del colegio y me tenía que poner a ayudar. Y digo, no, qué fiaca, todo en un día, todo junto, terminás agotada. Bueno, y empecé a probar y, bueno, la rutina la fui cambiando y también la voy cambiando de acuerdo a la época del año porque en invierno la casa no necesita que la limpies tanto afuera porque uno no la usa tanto tampoco. Entonces, bueno, va rotando de acuerdo a las necesidades de la familia la organización de la limpieza. Justo esta semana estuvimos charlando otra vez en la cuenta sobre esto y voy subiendo día a día qué tareas hacer, que obviamente es algo orientativo. Cada uno lo maneja en su rutina diaria. Si hay tres cosas, cuatro, que tenemos que hacer y que cambia todo. Si vos hacés las camas, despejás todas las mesas y mesadas y pones un lavarropas por día, tu casa ya está organizada. Vos entrás a la habitación y no es lo mismo la cama sin hacer que la cama hecha. No es lo mismo que estés un día entero poniendo cinco lavarropas que si todos los días pones uno. Esas son pequeñas tareas que te llevan a organizarte. Después cada uno va sumando o restando lo que les sirve, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Sole, ahora hablando un poco de tu trabajo, viste que dijiste que se convirtió en un trabajo, porque claro, tenés miles y miles de seguidores. ¿Cuándo cambia, digamos, en ser un hobby y hacer como un trabajo profesional? ¿Instagram te contactó porque te convertiste en influencer? ¿Las marcas te contactaron? ¿Empezaste a ver como una beta comercial a lo que haces? Sí, te diría que la cuenta tiene cuatro años y empezó a hacer un trabajo hace dos. Ah, bastante. Más o menos, sí, hace dos años. Después yo ya hace dos años abrí la tienda, que es como mi emprendimiento paralelo a la cuenta. Entonces estoy todo el tiempo yendo de una cuenta a la otra, respondiendo la tienda y respondiendo la cuenta. Ya el hecho de estar todos los días abriendo mensajes y respondiendo, a mí me encanta y hoy se me escapa de las manos y ya no logro responderle a todo el mundo. Pero trato de responder todos los mensajes que más puedo. Muchas veces no sé dónde buscarlos porque ya hay tanta información dentro de la cuenta que entiendo que es algo que yo subí hace tres años. Hoy encontrarlo no es sencillo dentro de la cuenta. Igual estará organizada. Pero bueno, está organizada, sí. Pero a veces lo que nos pasa es que lo necesitamos ya porque recién manché la remera y lo quiero solucionar y buscar a lo mejor te llevo un rato. Entonces, bueno, al menos me gusta acompañarlas a saber dónde está la información como para que puedan reducir la búsqueda. Claro, totalmente. Una de las cosas que son furor en tu cuenta es este limpiador multiuso, ¿no? Si lo queremos hacer casero es mitad agua, mitad vinagre, ¿no? Vinagre de alcohol. Ese es el que nosotros le llamamos solamente limpiador. Mitad de agua, mitad vinagre de alcohol, el vinagre que compras en el súper. Y se usa mucho para, sobre todo, darle batalla al sarro. Entonces, repasas la mampara de vidrio, repasas todas las canillas. Porque acá en nuestra zona hay mucha sal, mucho sarro. Así que me parece un redatazo. Mucho sarro tienen. Sí. Sí. Y después hay otro que nosotros le decimos limpiador multiuso porque sí con ese podés limpiar muchas más cosas que es el que se prepara. Medio litro de agua, cuatro cucharadas de alcohol, que hoy en día después de la pandemia todos tenemos alcohol todo el tiempo en casa. El alcohol sin diluir, como viene. Y algunas gotas de detergente. El alcohol gel. Al 96. No, el alcohol medicinal, digamos. Ah, sí, está bien. Sí, sí, sí. El puro. Y unas gotas de detergente. Eso lo mezclás. Con eso repasás. Sí, mesadas. Vivo limpiando la mesa de la cocina, mesada. El sillón que les decía recién que está marcado, limpias los tapizados. Ahora lo voy a limpiar con eso. Limpio la pantalla de la compu, de la tele. Sí, sí, todo. Bueno, lo que se te ocurra podés limpiar con eso. Porque el alcohol lo que hace y el detergente es sacarle la grasa y sacan todos los dedos, todas las marcas y demás. Claro, está buenísima. Sole, hay una gente que se comunica mientras escucha esta nota y pregunta si se le cayó cera en la mesa de madera. Cera de vela. Cera de vela, de parafina. Con el secador de pelo, lo que tenés que hacer es volverla a derretir e ir juntándola con un papel de cocina. Mirá vos. Y después, me pareció insolito una historia que subiste que con la nuez se saca la rayada de la madera. Esas cosas, ¿de dónde las sacas, Sole? Esa me la pasó una seguidora. Ay, qué va. Un día, de la nada, yo no lo sabía, pero muchos años antes, la gente, cuando no existían todos estos productos comerciales que ahora existen, en los pueblos se da mucho jugar a la pelota paleta. Y viste que la paleta es de madera. Sí. Entonces, una señora me dice, mi abuelo, cada vez que jugaba a la pelota paleta, sacaba nueces y después la lustraba toda. Se le había rayado la mesa a ella, se acordó de esa historia y salvó su mesa. Me lo contó meses después, te diría, seis meses después, Manuel me rayó la mesa de la cocina y yo dije, la nuez. Y así es como van apareciendo. Claro, estás atenta, también estás muy atenta, ¿no? No, pero además yo creo que también lo que pasa es que tenés una red de gente que te pasa los tips que sabe, entonces al final vos sos como el nodo de comunicación de todos los saberes antiguos. Sí, no tengo muchos, no sé, por ejemplo, mi abuela toda la vida tuvo un carbón en la puerta de la heladera. Yo me acuerdo cuando era chica me daba mucha intriga cuando fui grande, entendí que el carbón era para absorber los olores de la heladera. Sí. Y es verdad, después viste cuando hemos empezado a decir, sí, es verdad, la heladera de mi abuela, jamás había olor ahí. Entrás a hacer esas conexiones, lo empecé a hacer y una seguidora me dice, yo compré un, ponele huevito para sacar el olor de la heladera. Me dice, cuando lo abrí tenía un carbón adentro, me dice. Claro. Está muy bien. Está buenísimo. Y así van apareciendo esas cosas. Qué bueno, Sole. Bueno, y cuando te convertiste en alguien tan conocido, digamos, algo cambió en tu manera de publicar o dijiste, bueno, trabajo tantas horas o lo tengo así, publico uno por día, tenés como un orden de rutina, ¿no? No, en ese sentido siempre digo lo mismo, no logro profesionalizar la cuenta porque yo me guío más por el espontáneo. Entonces, bueno, ¿surgió algo? Tengo ganas, lo subo. Tengo ganas, no lo subo. Ahora, recién ahora, la cuenta está teniendo como una estética un poco más armoniosa, pero porque justo una amiga que es diseñadora me dice, yo te los hago porque siento que me alejo de mi público. Es algo que a lo mejor me pasa a mí y mi público está esperando que yo haga una maravilla de estética con la cuenta. Pero bueno, a mí me surge así. Siento que dejo de ser yo si no es tan espontánea. Claro. Claro, bueno, está buenísimo porque tiene eso también. Lo que me preguntabas antes de cómo fue el cambio de mostrarme o no mostrarme, sí, la realidad es que al principio tenía que grabar una historia de 15 segundos y la grababa 15 veces hasta que lograba decir, ah, bueno, sí, y la subo. Y ahora no, es mucho más, bueno, la subo. Es como que uno, bueno, se va soltando. Les habrá pasado a ustedes también cuando la primera vez que saliste al aire en la radio no es lo mismo a lo mejor que hoy. No, totalmente. Nada que ver. Entonces es eso, uno con... Sí. No, que con el día a día, cuando uno va practicando y haciéndolo a diario, bueno, también lo va naturalizando y va saliendo incluso cada vez mejor porque uno está más confiado también. Sole, ¿y cómo esperás que sea datazo? ¿Qué te imaginás de acá en adelante? A mí me gustaría que siga así. Yo estoy muy cómoda en la cuenta. Esto de encontrarnos todos los días, de acompañarnos, porque no es que yo acompañó al público nada más. Yo me siento súper acompañada siempre porque me escriben, me cuentan sus cosas, me pasan datos. Es como que no pienso en otro, en un crecimiento. Yo creo que ya creció tanto la cuenta que hoy es, bueno, lograr que todo este crecimiento se siga manteniendo. Está buenísimo. ¿Y qué dicen, por ejemplo, tu abuela, tu mamá o tu familia de toda esta súper cuenta y este trabajo? Y ahora es como que ya están todos acostumbrados. Los fueron viviendo conmigo, entonces al principio nadie entendía que esto era un trabajo. Pero bueno, ahora ya, bueno, este es mi trabajo. Publicar contenido, estar en la cuenta, responder. Al principio era como, bueno, vos que estás ahí con el teléfono. Sí. Ahí. No vamos a decir la palabra. Y mis hijos lo tienen completamente naturalizado. O sea, son otra generación. O sea, ellos son la generación donde las redes es un trabajo. Y el más chiquito, que todavía es más inocente con el tema, por ahí, te dice, filmame que les quiero mostrar a las chicas, me dice. O sea, para ellos filmar algo es parte de la rutina de nuestra vida. Claro. Qué buena, Sole, qué buena. Bueno, la verdad que nos encantó conocerte, Sole. La mujer detrás de toda la cantidad de tips y de datos que las ambas de casa compartimos. Y que la gente que quiere limpiar algo sabe que tiene un lugar donde ir a recurrir. Así que te agradecemos muchísimo por esta nota. No, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia que le íbamos a tener la semana pasada. Y bueno, tú vienes previsto. Así que bueno, por esperarme y por invitarme. Muchas gracias, Sole. Un placer. Adiós. Gracias, chicas. Un beso. Chau, chau. Bueno, y así pasaba la voz detrás de Datazo, de la cuenta de Instagram. La verdad que es impresionante, ¿eh? La ves limpiar. Por favor, ya me quiero hacer este coso multiuso para todo. Para lo que más me gustó fue que dijo que le gustaba limpiar. Le gustaba vivir en un lugar limpio. Espectacular. Y también, sí, eso fue buenísimo. Porque es real, no es que te gusta limpiar. Quiero vivir en un lugar limpio. Claro, pero por ejemplo, te tiró un tip así, insólito. Limpia la botella de agua con hierba usada. Claro, no, impresionante. Después vi otro mientras que hablábamos, pero no quería irme por las ramas, de sacar la arena de los trajes de baño. Viste que te queda la arena como pegada y había como, lo hacía con un vaso, no sé. Teclas de la luz. No, no, por eso. Es como muy buena, muy buena. Hierba usada para limpiar la botella, no, genial. Si los días son de humedad, lavar los pisos con agua caliente. Mirá. Se secan más rápido. ¿Ves? Por ejemplo. Ahora, es una inteligencia diferente. Se suma a las múltiples, porque ¿a quién se le ocurre? No, no, totalmente. Coincido como es una inteligencia diferente. Bueno, muy linda. ¿Cómo sacás el olor a las botellas de Tupperware, por ejemplo? ¿Cómo? Unas gotitas de lavandina, las llenás con agua y las dejas un buen rato. Después las enjuagás bien. Bueno, eso lo podría haber adivinado. Sí, pero para ahí no lo haces, no le pones lavandina. ¿Cómo limpio muñequitos de goma para el agua? Bueno, un montón de cosas que ni te imaginás que se limpian, te diría. Que no se diga que se limpian hasta que te cruzaste con esta cuenta. Totalmente. Bueno, espero que se les guste tanto como a nosotras.